Sitios de singular belleza, balnearios de agua dulce, playa, excursiones, ofertas gastronómicas y sana recreación que amerite el verano, caracterizan las instalaciones del campismo popular en Granma. Perteneciente al Ministerio del Turismo, la opción permite el contacto con la naturaleza y la historia, privilegio que ostenta esta porción suroriental de Cuba. Nuestra opción es parte en primer lugar de la fortaleza que tenemos nosotros, de nuestra belleza natural, es decir, la variedad de la flora, la fauna con que contamos y al mismo tiempo hacemos un aprovechamiento de la historia que está enclavada en cada uno de los lugares donde están hoy nuestras instalaciones. Para que se tenga una idea de lo que estamos expresando, por ejemplo, Las Coloradas, está instalada a dos kilómetros aproximadamente del monumento portado a la libertad, es decir, por donde entró los 82 excepcionarios encabezados por Fidel. En el salto de Jivacúa podemos acceder desde él a la comandancia del Che en el Jíbaro y a la casa del Che en las Mercedes. En la sierrita un elemento muy importante que tenemos ahí es que cerca de la sierrita está el salto del Cimarron, un lugar donde se escapaba, es decir, una vez que se escapaban los cimarrones de nuestros colonizadores españoles, iban a refugiarse de lugar. Cerca de los cantiles radica el primer campamento, un campamento manví dirigido por Máximo Gómez y también aquí está la excursión del Pozón. Para los meses de julio y agosto las cuatro instalaciones del campismo en Granma prevén recibir unos 35.000 vacacionistas, quienes reservaron esta propuesta para el disfrute en familia, tal como lo concibió el líder de la revolución cubana en la década del 80, cuando surgió la iniciativa que hasta hoy se mantiene en la preferencia de los cubanos. Susel Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.